Hoy que más quiero de tu amor ya no funcionas Me falta mucho sentimiento para amar Yo puse todo ante tus pies y me abandonas Eres cobarde, solo tienes falsedad Me ilusionaste en vez de hablar sinceramente Me condenaste contra toda tu maldad Clavaste entre mi pecho un puñal lentamente Y al fin de todo sin ti voy a continuar Es mejor solo, sin ti solo, siempre solo Por mi tristeza y si es que lloro sufro solo ¿A quién podrá importarle el llanto y tu abandono? Si es un dolor que solamente siento yo Te quise tanto y para qué más bien te ignoro Vivir sin ti lo intentaré aunque yo te adoro Me arrancaré tu falso amor de cualquier modo Haré de cuenta que tu amor nunca existió Es mejor solo, sin ti solo, siempre solo Con mi tristeza y si es que lloro sufro solo ¿A quién podrá importarle el llanto y tu abandono? Si es un dolor que solamente siento yo Te quise tanto y para qué más bien te ignoro Vivir sin ti lo intentaré aunque yo te adoro Me arrancaré tu falso amor de cualquier modo Haré de cuenta que tu amor nunca existió No, 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 no , no, no